hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno gente en esta ocasión les voy a enseñar a cómo desbloquear el volvader a cualquier samsung en la serie a 2024 en este caso yo tengo un samsung a 10 que tiene el binario 8 y bueno estuve viendo que muchos no les sale el desbloqueo del volvader para los que no conocen desbloquear el volvader sirve para instalar las roms instalar un recovery instalar shoot y muchas cosas sirve digamos digamos la protección del teléfono para que ustedes puedan hacerle lo que quieran e instalarle lo que quieran bueno en este caso todos los dispositivos samsung y bueno todas las marcas vienen bloqueado el volvader vamos a proceder ustedes tienen que estar conectado a internet vamos a ir a donde dice ajustes vamos a subir vamos a ir a donde dice acerca del teléfono información de software y acá en número de compilación tocamos varias veces hasta que nos diga no es necesario el modo de desarrollador está activado ahora vamos hacia atrás vamos hacia atrás nuevamente y acá vamos a tener una nueva opción que les saldrá que dice opciones de desarrollador ustedes van a entrar en ella y acá como pueden ver les va a salir un apartado que dice desbloqueo o en esto lo tienen que tener activado listo una vez que tenemos activado lo que es el desbloqueo o en vamos a cerrar todo y vamos a apagar el dispositivo vamos a apagarlo recuerden que este proceso elimina todo el dispositivo lo reinice de fábrica y este así que hagan backup de sus datos bueno para iniciar el modo de downloader en la serie a nos vamos a necesitar un cable usb conectado a la computadora y bueno vamos a proceder a entrar en modo recovery vamos a presionar volumen arriba la tecla volumen abajo las dos al mismo tiempo y vamos a conectar el usb de la computadora una vez ahí como pueden ver este en esta pantalla vamos a desconectar el cable ya no necesitaremos la computadora para nada ahora en esta pantalla nos dice que este apretemos volumen arriba por mucho tiempo para desbloquear el volumen vamos a mantener volumen arriba hasta que cambie de pantalla vamos a mantener son unos 7 a 10 segundos listo una vez en esta pantalla dice desbloquear quieres desbloquear el volumen le vamos a presionar arriba donde dice 10 vamos a tocar y vamos a mantener presionado como pueden ver listo eso es todo ya se desbloquea el volumen ahora van a tener este aviso como pueden ver es un aviso que el volumen está desbloqueado no se preocupen no le afecta para nada eso lo van a poder sacar después ya haré un tutorial de cómo sacar este aviso del desbloqueo de volumen ahí estamos está iniciando como pueden ver nuestro dispositivo muestra así no se asusten el inicio le va a durar alrededor de 10 a 15 minutos porque bueno va a acomodar todos los archivos va a desbloquear todos los archivos que tenemos dentro del dispositivo digamos del sistema para que podamos instalarle lo que nosotros queramos como pueden ver ahí se hizo un volumen como pueden como muchos lo conocen que se reinicia el inicio pero después de esta pantalla me va a mostrar la digamos la pantalla de samsung y acá dejamos que cargue nuestro dispositivo para este bueno ya hacer las configuraciones pertinentes bueno gente ahí se insinuó el dispositivo y solamente acá vamos a proceder a configurarlo para entrar en nuestro dispositivo voy a poner rápido el video para que no se haga tan largo listo como pueden ver ya inició el dispositivo una vez que inicia el dispositivo gente como les dije se le borrará absolutamente todo todas las aplicaciones todas las fotos todos los vídeos todo lo que tengan ustedes en el dispositivo ahora lo que vamos a hacer es ir acá ajustes nuevamente vamos a ir a donde dice acerca del teléfono como pueden ver ya se desapareció la opción de desarrollador vamos a tocar donde dice acerca del teléfono vamos a ir a donde dice información de software el número de compilación activamos nuevamente la opción de desarrollo como pueden ver tocamos ahí hasta que diga se activó el modo desarrollador vamos hacia atrás hacia atrás vamos hacia atrás hacia atrás y acá como pueden ver tenemos la opción de desarrollador entramos en ella y acá vamos bueno no me aparece el desbloqueo o en porque no estoy conectado a una red wifi como pueden ver ustedes cuando se conecten estén 10 15 minutos le aparecerá pero es importante que activen esta opción depuración usb la activamos le damos a aceptar y listo como pueden ver ya tenemos nuestro dispositivo 100% desbloqueado es volver ahora podremos instalarle lo que nosotros queramos así que bueno gente ese fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado no se olvide de compartir suscribirse y llenar el botón de like nos vemos mañana en un próximo vídeo chao